A continuación, tiene un dúo que se llama Aprende lo grave de mi situación, de la zarzuela El dúo de la africana, es el último dúo de la noche, la última pieza de la noche Y bueno, es la crítica, consiste en la crítica que hacen los compositores españoles al dominio de la ópera italiana O la gran ópera francesa, porque entienden que redunda en detrimento de un género netamente español, nuestra zarzuela Y se resuelve todo por medio de mi voz, su mejor ejemplo es el dúo de la africana, que cierra el concierto Típica historia de teatro dentro del teatro, o mejor, ópera dentro de la zarzuela La compañía de ópera barata, como reza el libretto, pretende representar la africana de Millezbeck Provocando la hilaridad del respetable, con situaciones curiosas e inspiradas melodías Llenas de elementos del folclore nacional, que tienen su máximo exponente en este dúo y jota En el que el tenor aragonés canta a su amada Andaluz Darno El poder del público con el aplauso continuado de esta breve zarzuela Permitió mantenerla en cartel durante tres temporadas consecutivas El poder del público con el álbum de mi situación El poder del público con el álbum de mi situación El poder del público con el álbum de mi situación El poder del público con el álbum de mi situación El poder del público con el álbum de mi situación El poder del público con el álbum de mi situación El poder del público con el álbum de mi situación El poder del público con el álbum de mi situación El poder del público con el álbum de mi situación El poder del público con el álbum de mi situación El poder del público con el álbum de mi situación El poder del público con el álbum de mi situación El poder del público con el álbum de mi situación El poder del público con el álbum de mi situación Africana, gitana, nacida muy cerca del puente de Triana, ¿Por qué te vivió y por qué tu mirada? ¿Qué amores decía, la amada es la mía y por qué me engañó? Ay, por tu no, famosa, nacía muy cerca del amor famoso, ¿Por qué te vivió y por qué tu cariño? Ay, por tu no, famosa, nacía muy cerca del puente de Triana, ¿Por qué te vivió y por qué tu cariño? Africana, gitana, nacida muy cerca del puente de Triana, ¿Por qué te vivió y por 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 qué tu cariño? ¿Por qué te vivió y por 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 qué te vivió. Ay, por tu no, famosa, nacía muy cerca del amor famoso, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!